Sí, ¿yo y mi hermano cuándo? No sé, ¿yo y los esquizofrénicos cuándo? No quiere que le donen los pobres porque nos quedamos más pobres. ¡Coño! ¡Que se callen! ¡La cucho de mi madre! ¡No, no, no es eso! Emi me encantan tus directos y siempre me la paso bien. Pero ya no tengo más beats, déjame quedarme por favor en mi casita. ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Quédate por favor! ¡Quédate! Ahora tengo el martillo de YouTube Supremo, pero aún no sé para qué sirve. Para metértelo por el culo. Está bien. ¿Qué es eso? Emi, no me río como un pug, Emi. Guau, se acaba de dar cuenta. Guau, me gustan mucho mis luces LED. El cuarto es increíble. Ya, Karen, si ya parece que se está molestando, sigamos con la programación normal. ¡Eso, maldito sea! ¡Mira, eso fue fuera de directo, eh! ¡Eso fue cuando yo ya había cortado! ¡Full pug, eh! ¡Full pug! Guau, se acaba de dar cuenta. ¡Ja, ja, ja, ja!